¡No hay libertad! ¡Nosotros somos políticos! ¡Nos dicen como no! ¡Nosotros en la calle queremos ser chumos! Estamos frente a la sede del Ministerio Público en este momento varias organizaciones de defensa de derechos humanos así como el Sindicato Nacional de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas se encuentran dándole apoyo al periodista Luis Carlos Díaz que está secuestrado desde el día de ayer supuestamente por las fuerzas represoras del régimen acusado con una supuesta vinculación al plan de sabotaje eléctrico.